Hola amigos, bienvenidos otra vez a Juega Conmigo Juguetes para Niños. Ya saben que hay algo que me encanta y es la arena y también los aliens. Aquí tenemos este San Puri Aliens y al parecer es algo así como un alien que podemos armar de arena. Out of this world, lo que significa fuera de este mundo, juega, esculpe y crea. Podemos moldear, podemos esculpir, podemos hacer esculturas. Y ahí tenemos la carita del alien, podemos hacer el cuerpo de arena y luego agregarle las manos, los ojos y demás. Viene en un empaque bastante interesante me parece, me encanta. Aquí vemos una bolsa de arena azul, me parece que es bastante difícil sacarla, así que voy a intentar abrirlo y empezar a sacar la arena. No quiero romper la bolsa, voy a tener que hacerlo de esta manera. Y así poco a poco lo logré al fin, al fin logré sacar la bolsa de arena del empaque. Sacando toda la arena, me encanta este color azul, está hermoso. Y la consistencia muy buena, la textura y una muy muy buena cantidad. Me parece que tenemos esta pequeña herramienta que es algo así como un cuchillito, perfecto para hacer figuritas y demás. Estas instrucciones. Aquí vemos las manos, los pies. El alien, esto está demasiado cool. Ya saqué todo, ahí viene el empaque vacío. Aquí tenemos las manitas o los pies. Y estas son las manos. Tienen una textura, tienen dos deditos y un pulgar. Diferentes ojos. Diferentes tamaños. Podemos ponerle tres ojos, dos ojos, uno solo. Me parece genial. O podemos ponerle un ojo pequeño, uno grande. Y aquí tenemos la boca, podemos ponerle dos expresiones. O terrorífica o sonriente. Estas son como unas antenas. Son como unas antenas, no. Son unas antenas. Vamos a intentar ahora entonces hacer un cuerpo para este alien ligero. Un ojo. Un ojo. No es tan fácil como me lo he imaginado. Tengo que apretarlo muy bien para que se quede como apretado. Ahí, ojo, esto no está funcionando muy bien. En principio me parece que es bastante buena la idea. Pero lamentablemente en la práctica no funciona tan bien. Porque la arena cinética no mantiene su forma, de no manera tan consistente. Podría decir como la plastilina, diríamos como el foam clay. Sino que se deshace. Creo que lo mejor que podemos hacer es algo como esto. Creo que es una lástima que no haya funcionado. Porque la verdad es que estaba bastante emocionada. Es para niños mayores de 5 años y es de la marca Science Museum. En conclusión, esta es una idea bastante buena, pero lamentablemente no funciona muy bien. Estaba bastante emocionada, pero es bastante divertido porque me parece que jugar con arena cinética nunca es aburrido. Tal vez ustedes tengan algún tip para mí para que esto funcione un poco mejor. Tal vez podría intentar hacer un cuerpito más pequeño como este y apretar muy bien, compactar muy bien la arena. No está sencillo, pero nos quedan estas piecitas de alien, súper cool para jugar con plastilina y también la arena. Si les gustó este video no olviden darle un me gusta. Me encanta cuando le dan me gusta, no lo olviden. Miren el resto de mis videos. Tengo muchos videos de arena cinética si les gusta eso, si les gusta la plastilina también, si les gustan los aliens también. Y si no quieren perderse el resto de mis videos, entonces no olviden suscribirse al canal haciendo clic en el botón rojo que está en la parte de abajo. Es súper fácil y gratuito. Hasta la próxima. Adiós.